El tiempo es cambiante como la... Hola como están yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra gente Y vamos con nuevas cartas y nuevo campeón Chilea, go Bueno gente en los anteriores directos ya estuvimos comentando sobre las recientes cartas mostradas Entre las cuales estaba Chip y ya me declaré fan incondicional de esta carta de Targon Así que vamos directamente relacionado a este paquete de nuevas cartas de Surima con el nuevo campeón En primer lugar tenemos Conservacionista por coste 5, un 4-4 Que al jugarlo avanzamos la cuenta atrás de un hito aliado 3 rondas Y con este tipo de cartas nos damos cuenta de que vamos a tener mucho más presente esta mecánica de avanzar la cuenta atrás de los hitos en la región de Surima Lo cual me parece muy positivo porque si que es algo que se quedaba algo corto de juego y que además combina muy bien con el campeón que vamos a ver en el día de hoy A continuación tenemos por coste 8, mano del reloj, un 4-7, es carta épica, cuando se me invoca se crean dos siglos instantáneos en la mano Que lo tenemos justo a su derecha, siglo instantáneo, es una carta de coste 0, concentración, sería su tipo Si recordamos es ese tipo de ráfaga que no se puede jugar en combate ni como en consecuencia o reactivo a otro hechizo Pero que no nos consume la acción, invocamos un hito aleatorio con cuenta atrás o avanzamos la cuenta atrás de un hito 4 rondas Así que con este mano del reloj nos generamos en la mano dos siglos instantáneos de estos de coste 0 Por lo tanto tenemos para avanzar 8 rondas Arriba tenemos posibilidades concebidas, coste 1, también hechizo de tipo concentración Creamos un hito aleatorio con cuenta atrás en la mano o avanzamos la cuenta atrás de todos tus hitos una ronda Y a la derecha del todo tenemos coste 2, tiempo embotellado, también hechizo de concentración Activa predicción y avanza la cuenta atrás de un hito aliado dos rondas Por lo tanto gente, en esta imagen, si hacemos resumen, tenemos muchas mecánicas en torno a avanzar esa cuenta atrás de los hitos varias rondas Y lo mejor de todo es que muchas de ellas las podemos jugar de forma consecutiva sin gastar esa acción de turno Ya que son hechizos de tipo concentración Vamos con lo gordo del día de hoy, nuevo campeón, Cilean gente Y lo que más me ha flipado es que tenemos un campeón de coste 2, pedazo de muro Es un 1-4, vale, buenas estadísticas Y además que cuando lo jugamos creamos 4 bombas de relojería en el mazo Y después activamos predicción, es decir, un campeón murete con muy buenos stats Que nos genera estas cartas en el mazo Y que además nos viene de la mano con esa predicción, vale, al meterlo en juego ¿Qué son las bombas de relojería? Pues son este hito que tenemos justo a la derecha Que cuando lo invocamos robamos una carta y avanzamos la cuenta atrás de las demás bombas de relojería aliadas En una ronda, vale Cuando esa cuenta atrás se finaliza, infligimos 1 de daño a los enemigos Y al nexo enemigo, cuenta atrás solamente de 1 gente Por lo tanto vamos a tener múltiples formas de activar este hito Sin necesidad de pasar esa ronda Simplemente reduciendo esa cuenta atrás Ya sea simplemente con otras bombas O con mecánicas que hemos visto anteriormente Cuando Cilean sube de nivel gente al comienzo de ronda Creamos una copia fugaz de todas las cartas Que no tengan fugaz que nos haya visto jugar en la ronda anterior Que sería como ese volver atrás en el tiempo, ¿no? Mantiene ese al jugarlo Creamos 4 bombas de relojería en tu mazo Y después activamos predicción Eso sí, pasaría a ser 1-2-5 una vez que lo tenemos subido de nivel Y a la derecha tenemos una nueva unidad también de coste 2 1-4, al igual que Cilean Apaciguador Que cuando se invoca otorgamos escudo de hechizos A los campeones e hitos aliados Unidad un poco broken para ser común Unidad un poco fuerte No lo sé gente Vamos a leerlo otra vez Cuando se me invoca Ojito, eh Invocar Que no es necesario ni jugar Cuando se me invoca Otorgamos escudo de hechizos A los campeones e hitos aliados Realmente me parece tan fuerte Que me he tenido que ir a buscar la versión en inglés A ver si estuviese mal la traducción Y fuese escudo de hechizos Hasta el final de ronda, ¿no? O algo así Pero realmente es que la versión en inglés tampoco dice nada Pone exactamente lo mismo Que al invocarlo Otorga escudo de hechizos A todos los campeones e hitos aliados Directamente Buenos stats Coste 2 Me parece una mecánica brutal En fin, gente No es que necesitemos jugar esto como ronda 2, ¿no? Porque nos va a ir mejor el propio campeón Pero muy avanzada la partida Nos va a asegurar bastante El juego que podemos hacer, ¿no? Con esta combinación de campeones e hitos Arenas augurales, gente Por coste 1 Ráfaga Utilizamos predicción, ¿vale? Por ese coste 1 Y en cualquier momento Y concedemos Menos 2, menos 0 A un enemigo esta ronda Me parece una combinación Bastante interesante Para una carta ráfaga Y de coste 1 Que yo creo que vamos a ver En bastantes tipos de mazos, ¿eh? Vamos a poder encontrar hueco para esto Y por último Abajo a la derecha Tenemos coste 7 Alteración del tiempo de Cilean Concedo a un campeón aliado La próxima vez que vaya a morir esta ronda Recupero toda la vida Y consigo más 3, más 3 en su lugar Crea un Cilean en el mazo, ¿vale? En este caso estamos viendo Que se trata del hechizo de campeón Y es una ráfaga de coste 7 Sí que es cierto que tiene mucho coste Pero la podemos jugar en cualquier momento Y es un salvaculos para campeones Que me parece muy brutal, ¿no? En lugar de morir un campeón Lo que hace es que le curamos toda la vida Y consigue más 3, más 3 O sea, no solo le salvamos de la muerte Como volviendo atrás en el tiempo Sino es que encima Si ya hubiese recibido daño Hasta este punto Le curamos la vida full Y vuelve más fuerte aún Más 3, más 3 OMG Así que nada, gente Hasta aquí las cartas del vídeo de hoy Espero que hayáis flipado tanto como yo Que os hayan gustado Si es así No olvidéis dejar vuestro like al vídeo Y suscribiros para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Por favor, compartid conmigo A través de los comentarios Que os ha parecido este nuevo campeón Que os ha parecido estas nuevas cartas ¿Cuál es vuestra favorita? ¿Y qué opináis de todo esto Que se nos ha mostrado A lo largo de los spoilers Tanto de ayer como de hoy? Ya sabéis que también podéis hacerlo A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con 3 Y Así como de mi Twitch Donde estuvimos ya comentando Los primeros spoilers De las cartas Que se mostraron En Yugo Con 3 Y Barra Baja Tv Donde siempre que queráis pasaros Seréis bienvenidos Y por supuesto En cuanto lancen Todo este nuevo contenido Estaré streameándolo Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Erage Tv Gracias.